El miembro checo del Parlamento Europeo, Milos Labransdorff, afirmó que los países de la Unión Europea deben dejar de trabajar para los intereses de los Estados Unidos, sufriendo pérdidas en sus economías a cuenta de las sanciones antirrusas. Disculpen que use el lenguaje no diplomático, pero tenemos que dejar de ser los, idiotas útiles, de Estados Unidos, subrayó Milos Labransdorff. El miembro checo del Parlamento Europeo considera que las sanciones introducidas contra Rusia por la Unión Europea finalmente dejarán de funcionar debido a su ineficiencia, informa Rianovosti. En cuanto a las sanciones, creo que no se anularán oficialmente, pero perderán vigencia poco a poco con el tiempo por su inutilidad, dijo el eurodiputado en una visita de dos días a Crimea. Ransdorff anunció que el descenso del comercio entre Rusia y Europa contradice los intereses de la Bruselas y Moscú. Asimismo los países de la Unión Europea deben dejar de obedecer los intereses de Estados Unidos ya que sufren pérdidas en la economía por las sanciones contra Rusia. Además, el diputado añadió que el gobierno ucraniano se acerca a la muerte debido a la situación en Donbass, ya que no sabe cómo salir del conflicto militar. Kiev debe pensar en la estabilización y recuperación de la economía y en una solución pacífica para los territorios en conflicto, concluyó el político.